¿Qué es la configuración de Evernote? Una nota nueva y escribir lo que queramos El funcionamiento de la aplicación es tan simple como que pretende ser nuestra memoria Pretende ser la memoria del teléfono adaptada a la pantalla Entonces podemos hacer cualquier anotación que queramos en modo texto, en modo fotos, haciendo una captura de pantalla Podemos también utilizar el audio y grabar el audio Ahora mismo, por ejemplo, si os fijáis está la cuenta Ahora mismo ya está grabando lo que estoy diciendo Si queremos hacer alguna anotación rápida, pues daríamos a grabar Se almacena y listo Ya podemos acceder a nuestra nota desde el menú principal Entonces esto es tremendamente útil Porque Evernote de nuevo al funcionar con una cuenta, un usuario y una contraseña Podemos acceder a todas nuestras fichas, todas nuestras memorias Todas nuestras fotos que hayamos almacenado Todos nuestros archivos de audio Desde un ordenador o desde cualquier otro smartphone En el que configuremos la misma cuenta Yo, por ejemplo, que estoy continuamente cambiando de teléfono Que me gusta mucho renovar el terminal Pues utilizando mi cuenta de Dropbox siempre tengo las notas Sin necesidad de estar copiándolas de un teléfono a otro Sin necesidad de estar copiándolas de un teléfono a otro